Nos enfrentamos a un adversario muy bueno, juega muy bien al fútbol, con un gran técnico que hoy lastimosamente los resultados no se le están dando y después en la primera parte yo creo que ellos nos jugaron muy bien, después yo tuve que reacomodar al equipo para la segunda parte donde encontramos un gol que le llamamos de vestuario que fue muy rápido y eso nos permitió un poco manejar el partido después, bueno con la gente tan alta que tiene nos empezaron a complicar, voy de acuerdo contigo que supimos, como nosotros decimos en México, sufrir el chaparrón este y después bueno había muchos espacios para hacer contraataques que al final tenemos ganando el partido y darles un aplauso a los jugadores que han hecho un gran esfuerzo. Es el tercer partido consecutivo fuera de casa, parece que el equipo está creciendo, ¿crees que realmente es así? ¿Que estás viendo una evolución lejos de casa? Pues mira, que te puedo decir, cuando ganas todo esa alegría y pareciera que las cosas salen bien, yo lo único que te puedo decir que siempre trabajamos para que el equipo salga a ganar, hay veces que no se nos ha dado, no se nos ha dado como en casa, el martes hemos un partido muy complicado contra Málaga, pero bueno siempre sumar es bueno, el equipo está tomando otra vez esa confianza que habíamos perdido después de cuatro derrotas que hemos tenido en la liga, pero nada, simplemente tener calma, seguir trabajando y prepararnos para esta jornada doble que va a ser muy complicada. ¿Qué dices de Andrés? Igual en el gol la puede hacer más, pero ha sido capital, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, hoy, digo, lastimosamente el portero cuando por ahí comete un error, pareciera que es más notorio después de las grandes paradas que ha hecho, que ha hecho un gran trabajo hoy, pero también ante eso, ante la exigencia del Girona que nos metió realmente en nuestro arco, era complicado, pero bueno, te reitero, al final el equipo ha hecho un gran esfuerzo para sacar un buen resultado. Pensando en el martes que está muy cerquita, no sé si han acabado todos bien, si... Mira, bueno, eso lo sabremos hasta mañana, que ya salen los golpes, ahorita el equipo salió un poco a regenerar para ir limpiando lo del trabajo de hoy y espero, digo, de aquí al martes poder recuperar a la gente, recuperar pulido también, que no, que se me quedó allá en Huesca y esperar, esperar que los partidos hoy, hoy me doy cuenta que son muy competidos, muy igualados y bueno, hoy nosotros subamos tres puntos importantísimos. Buenas tardes, míster. Hoy Girona ha cambiado el esquema y su forma de jugar habituado, no sé si usted ya lo había estudiado y lo tenía previsto o no, por lo tanto, dejando aparte el resultado. ¿Le ha sorprendido Girona en algunas cosas? Sí, la verdad que tengo y el míster Michel aquí trabajó, me dan muy buenas referencias de él, he visto sus equipos, que les gusta mucho la pelota, les gusta mucho el fútbol construido y eso, bueno, pues lo notas, ¿no? Después es bien cierto que la línea de tres, cuando no la habíamos visto, porque tuve los videos, pues, ay, y eso fue lo que a lo mejor por ahí al principio nos costó entenderle al partido de ellos, después, reitero, dentro de alguna forma fuimos sobrellevando las acciones, nosotros casi no tuvimos, tuvimos muy pocas llegadas y después tuve que reajustar en el segundo tiempo, donde estuvimos mejor parados y cerrando los espacios de ellos. Señor, hola, buenas tardes. ¿Me podría hablar de la importancia que ha tenido en este partido para ustedes la segunda línea ante esa defensa de tres, porque los goles precisamente han llegado por esos jugadores que han llegado sorprendiendo desde atrás? Sí, digo, a través del trabajo, lo que hacemos, donde queremos, y más lo hablo con Ceo, que siempre aparezca por sorpresa de esa segunda línea, creo que lo venimos trabajando, las cosas se están dando para él, que ya lleva, hace cuatro goles que llevan en el torneo y eso, bueno, te digo, es un trabajo que vamos realizando, que en esas salidas rápidas, en transiciones de defensa-ataque, él siempre llega a pisar el área y después, bueno, el trabajo que hacen todos para sacar este buen resultado. ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.